Bien, como dijimos, hoy nos acompaña el viceministro de Energía, Edwin Quintanilla. Bienvenido, viceministro, ¿cómo estás? Encantado, encantado. Viceministro, al cumplirse tres años del gobierno del presidente Ollantumala, ¿cuál han sido el balance, los avances en el tema energético? Cuéntanos un poco. Muy bien. Yo creo que el tema energético es fundamental conceptualizar lo que se trata de una política de Estado de largo plazo. Creo que esa es la forma de enfocar este sector. Obviamente, tres años también hay que rendir cuentas, pero creo que es un espectro mucho más amplio que hay que analizar para estos fines. Y en este periodo han habido temas muy importantes respecto al lote 88. Se tiene el índice del 88 ya destinado al mercado nacional. Ah, sí, en estos días se ha publicado eso. Lo cual es fundamental para, digamos, seguir adelante y tener un gas garantizado para los próximos años. Para hacernos una idea, por ejemplo, de este tema, en los próximos 20 años tenemos aproximadamente tres veces la demanda nacional, como capacidad de entrega, digamos, lo cual es muy significativo. Ahora, otros temas que se han ido logrando en tiempo, ha sido, por ejemplo, el gasoducto del sur, que es fundamental también, está consolidado. Tenemos hoy día ya un contrato suscrito, la promoción del nuevo energético del sur, la reserva de generación en esas regiones. Y creo que sí, esos serían los principales alcances y en adición a lo que es la masificación del gas natural. Ahora, ¿qué significa, ingeniero Quintanilla, poner en marcha el gasoducto del sur? Un proyecto de más de 7 mil millones de dólares entre el costo de construcción del gasoducto y la operatividad durante 30 años. Bueno, este es un proyecto muy importante. Yo lo resumiría de la siguiente manera. Es el proyecto más emblemático del sector energético de los últimos 50 años en este país. Ahora, lo que va a significar, digamos, es una inversión del orden de 4 mil millones de dólares, el resto son el costo de servicio, los costos de operación y mantenimiento. Pero en general, lo que significa para el sur es una provisión de energía de largo plazo, en este caso. Es el segundo gasoducto que se desarrollará en el país y que va a significar dotar de energía, tanto eléctrica como de gas natural, a una región de más alto crecimiento en el próximo quinquenio. Se tienen, como ustedes bien siempre lo definen, una serie de proyectos también emblemáticos en el sector minero que van a tener energía. El estudio de impacto ambiental de Tía María se acaba de aprobar. Es una gran noticia para el Perú o para Arequipa. Efectivamente. Yo creo que, en general, lo que se ve en estos años, por ejemplo, en los próximos tres años, tenemos tasas entre 10 y 11% cada año en tasa de crecimiento en mercado eléctrico. Esto significa que es un mercado con un enorme potencial de requerimiento de energía. En el corto plazo eso se tiene que atender a través de la línea de transmisión y conforme se culmine el gasoducto tendremos generación propia instalada en el sur del país. Eso será fundamental. Además, también de proveer de gas natural para las industrias y para las poblaciones en las regiones Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua, principalmente. El resto de energías, por ejemplo, la eólica, ¿cómo van esas energías? ¿Qué se está haciendo hoy en día? Mire, lo que yo le puedo comentar en esa materia es lo siguiente. Nosotros hace dos meses acabamos de inaugurar la primera planta eólica aquí en Marcona. Una planta de 32 megavatios. En el próximo año, en el transcurso del primer semestre del próximo año, estaremos culminando 230 megavatios en total. Hay un plan que se denomina de energías renovables, recursos renovables, que va a permitir justamente poner en valor estas inversiones y mejorar nuestra posición con energías renovables en la región. Ingeniero, volviendo al gasoducto, ¿qué nos asegura que podremos abastecernos a un precio que sea, digamos, justo y equitativo, cuando no tenemos nosotros un contrato que nos asegure un precio a futuro? Bueno, creo que es un muy buen tema. Mire, justamente el lote 88, que es el que va a abastecer principalmente estas regiones, o sea, las ampliaciones que vienen en el país, vienen principalmente por el lote 88. Esto significa que, digamos, se trata de un lote que lo denominan, que tiene un precio regulado. Y más que regulado, tiene un precio máximo que se definió en la subasta en su momento, hace más de 10 años. Entonces, ese es un lote que nos otorga un precio económico, un precio competitivo en el mercado mundial. Entonces, el suministro uno lo tiene a un precio, un precio tope establecido en los contratos, que son precios competitivos. Y un segundo tema, los gasoductos sí son precios efectivamente regulados. Y ahí tendremos también precios que nos permitirán tener con seguridad pues un gas a precios muy similares al Henry Hub de Estados Unidos. Dígame, viceministro, hoy en día, ¿cómo nos encontramos con respecto a otros países en lo que significa el desarrollo de energía? En lo que significa la inversión en energía, el desarrollo de diferentes tipos de energía a niveles de países. Bueno, yo diría en el ámbito del desarrollo de la política energética, realmente la posición del país es bien expectante y muy reconocida. En esto creo que siempre es fundamental medir con números. Porque uno puede decir que está bien, pero es muy relativo. Bueno, en esta materia se tiene dos años consecutivos una publicación del World Economic Forum que habla sobre la política energética en el mundo. El Perú está entre 125 países, está en el puesto 15. Y eso creo que es interesante. Es un buen reconocimiento. Y específicamente una política energética tiene tres componentes. competitividad, seguridad y sostenibilidad. En ese mix, el Perú, con un panel de expertos que se ha sido medido por dos años consecutivos, en los dos años estamos en el puesto 15 en el mundo. Ahora, sin embargo, en el ámbito de competitividad energética que es fundamental, nosotros estamos primeros en el mundo. Y esto es una buena noticia para el país. ¿Y por qué? ¿Cómo se mide esto? Se mide principalmente, por ejemplo, con la diversificación de las fuentes energéticas, la introducción de un nuevo energético en el mercado. Que ha sido el gas natural. El gas natural ha introducido, digamos, a nuestra economía de una manera fundamental. Un segundo tema es, por ejemplo, la vigencia de los precios competitivos que se tienen en el mercado. Tanto precios en electricidad como precios en hidrocarburos sin subsidios. O sea, una política más abierta, un sinceramiento en los precios que nos permite una evolución sana. Hay diversos factores. Es una publicación del World Economic Forum que nos lleva a estos fines. Y yo creo que... Yo lo resumiría esto de la siguiente manera. En realidad, creo que tenemos una muy buena posición y, como repito, el resultado de una política energética de largo plazo, de una política de Estado, que merece y vale la pena seguir manteniendo. Es decir, y también por otro lado, uno no vive del pasado. O sea, en el esquema peruano hay un concepto que es fundamental. Nuestra tasa de crecimiento, digamos, en general, digamos, estamos en ámbito energético, unas tasas muy expectantes. Mire, yo tengo acá, los últimos 10 años, hemos crecido el PBI 86%. La electricidad ha crecido 92% y los hidrocarburos 260%. Yendo, digamos, al medio, el que es el de la electricidad, este está creciendo a tasa de 7% por año. ¿Esto qué significa? Que cada 10 años tenemos que duplicar la demanda y, por tanto, la oferta. Hay un PBI de más de 200 mil millones de dólares. Exactamente. Ahora, y en el caso de la energía, tiene que antelarse. Tiene que estar primero la energía antes que el crecimiento, porque si el crecimiento no se da, por ejemplo, si una mina, no se sostiene. Claro. Así es. Ahora, en esto en particular hay un concepto en que es importante. ¿Cómo se nos vea el 2020? Porque es fundamental mirar hacia adelante. Yo tengo un reporte en Morgan Stanley Research y de Wood Mackenzie que ha hecho un pronóstico muy importante en esta materia en los últimos años y a lo que, digamos, en esto se puede apreciar es básicamente que el costo de la electricidad que ellos pronostican, son dos empresas constructoras de prestigio, el precio de la electricidad que ellos pronostican para el Perú en el año 2020 son 6,6 centavos de dólar por kilómetro para la minería. Mientras que en Chile estamos en 12 centavos de dólar, prácticamente el doble. Que en esos momentos Chile está teniendo problemas en proyectos mineros por el costo de la energía. De desarrollarlos, los encarecen. Exacto. Justamente este es el resultado de un estudio minero, un estudio chileno que habla sobre el sector minero en Chile, el desafío de la eficiencia. En este estudio lo que se determina, por ejemplo, para producir un coste concentrado de cobre para proyectos de riesgo, lo que se tiene es que el promedio en otros países como Perú cuesta 20 centavos de dólar la libra atribuible a la energía. En el caso chileno prácticamente el doble, 37 centavos de dólar la libra. Entonces, esta es una ventaja competitiva que tenemos como país. Claro, que hay que saber aprovecharla, que la estamos aprovechando. Claro, aprovecharla y sostenerla en el tiempo. Creo que es fundamental. Ingeniero, esto estamos mirando a largo plazo a 20 años, pero en el corto plazo hacia el 2016 el gobierno ha anunciado que se hará realidad el gasoducto del norte y el gasoducto del centro. Cuéntenos un poco cómo marchan estos dos proyectos. ¿Están coordinando ustedes con Proinversión? ¿Cuál será el trazado del gasoducto? ¿Cómo se sostendrá? ¿A quiénes beneficiarán? Claro, a ver, hay un concepto fundamental, ¿no? Todos los gasoductos que hoy día se han desarrollado son gasoductos que los financia, digamos, es la inversión privada. O sea, no estamos pensando en algún subsidio o en algún esquema de otro orden, sino más bien en el que sean gasoductos que se justifiquen económicamente, que sean autosostenibles. Hemos empezado como ustedes conocen hace más de 10 años con el gasoducto del centro, ¿no? Que está consolidado. Y, bueno, que requiere ampliaciones, por supuesto, que es el camisea. El camisea 1. El camisea 1, le vamos a hacer eso. El camisea 2, llamémosle a la ampliación hacia el sur, el gasoducto del sur, que también viene en un mecanismo similar que le refiero con un ancla que es la generación en el sur y la petroquímica, etcétera, en esa región. Ahora estamos analizando una tercera etapa de camisea, que es el gasoducto hacia el norte. Pero es un gasoducto que tiene otros criterios como el de la integración energética con los lotes petroleros, lotes gasíferos que hay en el norte también. O sea, que ambas cosas se están analizando. Y la puesta en marcha de la refinería talara, no la modernización. Exacto. Se complementa. Que también tiene un requerimiento de gas natural. Exacto. Pero lo que estamos hablando es un gasoducto norte, bueno, centro norte. Es un gasoducto que saldría más o menos de Ayacucho y nos llevaría hacia la zona del Valle de Mantaro y esto saldría hacia la costa. O sea, todavía se está analizando. O sea, son temas que se han pedido los estudios pertinentes. En los próximos meses debemos concluirlo. Y ya tener la convocatoria y su adjudicación en los próximos años. Ahora, creo que esta es parte de una política de ver estos proyectos con más antelación. Porque otras opciones que muchas veces han tenido es ya salir un tanto desesperadamente y buscar licitar en su momento. Creo que esto requerimos, digamos, antelarnos. Y en general creo yo que este gasoducto que salga hacia el norte va a permitir también dinamizar y conectar estos aprovechamientos que tenemos hacia el norte del país donde hay mucho potencial. Hay varios lotes gasíferos que están emergiendo en esa zona. Y minería también. Exactamente. Hace unos años se dio un boom de este Shell Gas. Hay países como Estados Unidos que tienen unas reservas brutales, muy grandes. Y países que creo que en el camino se encontraron una mina de oro como Argentina, que tiene muchísimo Shell Gas. ¿Qué tanto impacta el Shell Gas hoy en día porque nosotros no tenemos mucho Shell Gas por lo menos comprobado, ¿qué tanto impacta en lo que es competencia este Shell Gas a los productos energéticos que tenemos nosotros? Claro. Bueno, lo que podemos definir es que el mundo hoy día vive lo que se llama la International Energy es lo que llaman edad horaria de gas natural. Tenemos en el mundo tanto gas natural como nunca ha habido en general por este tipo de descubrimientos y nuevas tecnologías. Bueno, entre los principales se abordan Estados Unidos, la China misma también tiene y también Argentina. Argentina tiene muchísimo. Pero claro que hay varios conceptos. El primero es tener recursos. El segundo es tener un país que esté dispuesto a invertir y tener los agentes necesarios para que eso se ponga en valor. Generar confianza. Exactamente. Ahora, y un tercer tema acá que es fundamental es que el gas ya empieza a competir globalmente. Hoy día existe en forma de transporte de gas que, digamos, a veces uno ha tenido el concepto del gas natural que es por tubería. Pero realmente ese concepto está cambiando radicalmente en la última década. Hoy día se tiene, por ejemplo, un modo de transporte que es el gas natural licuado. Es un buque metanero. Lo que uno hace es licuar el gas a una temperatura, o sea, convertir en un estado líquido a menos 160 grados centígrados y transportar o buque metanero a cientos o miles de kilómetros. Es lo que hacemos nosotros con el chorita. Y esto se envía en forma de la Asia o Europa, donde sea posible. Entonces, bajo ese mecanismo estamos ya poco a poco ingresando a un nuevo contexto, a un contexto en el que ya el gas empieza a competir entre estos... ¿qué posibilidades en este tema de exportación de gas tenemos de exportar gas a Chile? Una vez que tengamos un autoabastecimiento en el sur del Perú. Claro. Bueno, este es un concepto que aún no se ha analizado. Realmente, lo que estamos buscando en primer lugar es más bien consolidar la demanda nacional. Gracias. Pues queremos contar con un sistema robusto en el ámbito interno, con los gasos al centro, al norte, al sur, etc. Y conforme tengamos un sistema consolidado, yo creo que será la siguiente etapa a analizar, como el presidente lo anunciaba, ¿por qué no pensar en un país exportador de energía, pero exportador en un nivel grande? Mire, yo le comento lo siguiente. En Camisea hablamos hoy día más o menos de unos 15 TC, 15 TN de pie tú. ¿De acuerdo? Y bueno, hay proyecciones, recursos que nos pueden llevar a unos 40 TN, recursos probados y probables y que salen, digamos, en el camino. Pero también tenemos otro recurso en este país, que es un país con mucha bendición, yo diría, recursos energéticos que tienen gas natural y tienen hidroeléctricas y también otros renovables. En el ámbito hidroeléctrico tenemos 70.000 megavatios y 70.000 megavatios para ponerlo en una cifra más conocida puede ser a pocos valores de unos 140, 150 TC. si uno pusiera en valor porque al final ambos van a energía. Entonces, es un país que tiene mucho potencial, por ejemplo, hidroeléctrico, que en un momento se podría desarrollar y tener una posición hegemónica en la región. Así es. Bien, viceministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Definitivamente pensamos también, como usted, que primero hay que asegurar la casa, la población, la industria, ¿no? Que sea un recurso energético barato, como lo tenemos acá para nosotros. Y, por supuesto, ¿por qué no? Pensar en la exportación. Definitivamente nosotros, como país, tenemos que ser competitivos, ¿no? Exactamente. En ese rumbo estamos y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, a usted. Gracias. Bien, pasamos a los resultados de la pregunta de la semana.